Soy Agustina, nací en Córdoba Capital el 4 de agosto de 1990. Nunca vi a la selección campeona. Butragueño es un restaurante que hace parrilla así al diente libre. El último mundial, gritamos ese gol que no fue. Mi papá se fue al patio, prendió la bordeadora y empezó a cortar el pasto. Y yo pensé que por primera vez iba a poder ver a la selección campeona, pero no. Y ahí salí al patio y le dije, papi, perdimos. Para mí sería increíble poder verlo levantar la copa y estar yo presente por primera vez con las chicas. Agarraríamos el auto, tocando bocina hasta llegar a Buenos Aires, hasta el obelisco. Sería hermoso. Que esta copa no te la cuenten. Entra en notevicampeon.com y descargar un cupón de descuento por un Smart TV PCL.